Guatemala el pasado fin de semana se enfrentó a Jamaica en un partido que terminó 0-0, un partido amistoso, incluso fuera de fecha FIFA y para esta fecha FIFA no programó duelo de preparación, ya terminó su actividad de 2023. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el balance de la selección guatemalteca en este año? Dos buenas y una mala, te diría yo. La selección de Guatemala logró el primer objetivo que era el ascenso de la Liga B a la A, Tena consolidó jugadores, eso sí hay que decirlo, Tena logró construir un equipo que gana o pierde, pero que compite. Se consolidaron jugadores como Rubio Rubín, como Méndez Lane, como Aarón Herrera, se conformó un equipo competitivo y dentro de eso se clasificó como primer lugar también en la Copa Oro, recordemos que la Copa Oro de Guatemala la verdad fue muy buena y después en cuarto de final se cae contra Jamaica en un partido bastante digno de la selección guatemalteca. Se ha consolidado, me parece a mí, un once titular que hasta te lo podría decir casi de memoria, pero es un equipo que ya más o menos se sabe qué es lo que va a plantar Guatemala cada vez que juega y la mala yo te diría que en esta Liga de Naciones quedó a deber en el tema del partido contra Trinidad-Tobago. Ese partido contra Trinidad-Tobago que hubiese representado al menos la clasificación y que ahorita estaríamos hablando no de Trinidad sino de Guatemala, ese partido me parece que le quedó grande a una selección chapina que lo ganaba y que se lo dejó remontar. En ese sentido, por eso te digo, dos buenas y una mala. Las buenas, el ascenso a la Liga A, la Copa Oro y una mala que terminó siendo la eliminación en Liga de Naciones la que se está jugando ahora, pero en general yo creo que lo de Guatemala y lo de Luis Fernando Tena ha sido bueno. O sea, Guatemala hoy está soñando con una posibilidad en el próximo Mundial. Hace cuánto no veíamos eso en Guatemala. Así que yo creo que el balance para los chapines es bueno. Estoy de acuerdo, hay más cosas positivas que negativas. Bueno, Faisal, nos vamos. Una cuestión, hoy anduviste tipo en la época de Muma Bernardes en la defensa. Lo que se te acercaba era barrida a lo que encontraras, papá, con fuerza, no con alevosía, sino que con fuerza. Estoy como Muma cuando agarró coscorrones al chicharito. Ah, es cierto, así, exactamente así. Cuando lo regañó en el césped del Olímpico y le dio un coscorrón. Qué bárbaro. Gracias, Faisal. Gracias, compañero. Abrazos. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.